¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a hacer el unboxing de la Prusa I3 Efestos de BQ. Y es que como ya os he comentado en otros tutoriales, las impresoras 3D Prusa son impresoras 3D libres dentro del proyecto RepRap y esto significa que pertenecen a nuestro patrimonio tecnológico de la humanidad y significa que el conocimiento está disponible para que cualquiera lo pueda estudiar y lo pueda modificar. Y por eso surgen diferentes tipos de impresoras de tipo Prusa. Cada uno hace su modificación. Pues esta es la versión de BQ, la Prusa I3 Efestos y por supuesto, aquí podéis ver el signo del hardware libre, por supuesto la impresora es libre y todas las modificaciones que se han hecho se han publicado en la wiki de RepRap y están disponibles para todos. La que yo tengo es de color amarillo, la hay en tres colores, así que vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Empezamos. Primero quitamos estas tiras de aquí para abrir la caja. Ahora abrimos la caja y vamos a ir sacando todo lo que tiene dentro. Primero que vemos aquí, este es el certificado de garantía, luego os lo enseño todo con más detenimiento, según lo vayamos abriendo porque yo tampoco lo he visto. La Prusa I3, esta la ha hecho Alberto Valero y el equipo de Alberto Valero con Antonio Castro y más gente. Yo he visto la Prusa, la Efestos montada y funcionando, pero realmente esta es la primera vez que voy a ver un unboxing como está adentro. Aquí están los manuales que luego echaremos un vistazo y vamos a ir sacando todas las cajas. En esta podemos ver los dibujos que hay tornillos. En esta hay algunas herramientas. Esta de aquí es el extrusor, que el extrusor que tiene la Festos es el mismo que el que tiene la Widbox, que ya viene aquí en esta caja. Creo que está ya montado, tenemos que verlo. Luego aquí, en esta caja es la que coincide aquí con el manual, entonces estarán todas las piezas sobre las que hay que hacer los pasos previos. Luego lo veremos. Seguimos sacando. Aquí vienen todas las piezas para hacer el eje X de la Prusa. Esta es una caja que está vacía, que se va a utilizar como caja de herramientas para ir dejando todas las cosas dentro. Todos los pasos intermedios que vayamos haciendo. Aquí empieza a venir lo gordo. Una caja donde está toda la electrónica. Una caja donde está el eje Y. La vamos a poner por aquí. Y por último, una caja donde está el eje Z. Ya no tenemos más en la caja. Y ahora os voy a ir enseñando, vamos a ir abriendo las cajas una por una para ver qué es lo que hay dentro. Aquí podéis ver ya todas las cajas, las he puesto sobre la mesa y lo que es el contenido entero de la Prusa y tres Festos. Hay nueve cajas en total y podéis ver también toda la documentación que hay. De esta documentación, una es la garantía que trae de las piezas y de la electrónica. Esta es muy importante que es el certificado de calidad y es que todas las piezas y toda la electrónica se ha aprobado. Esto también es una ventaja porque no solo se garantiza que la electrónica funciona, sino que también el firmware está precargado, de forma que ya es un paso que os arraigues. Si no habéis montado nunca una impresora 3D, pues ya viene el firmware precargado, con lo cual está calibrado y todo va a funcionar correctamente. La corriente de los motores y todo está ya calibrada y ajustada. Por supuesto, si tú eres un maker y quieres hacer luego mejoras, tú puedes modificar el firmware Marlin, lo puedes compilar porque están las fuentes, lo puedes descargar. Una cosa muy interesante es toda la documentación que viene para que el montaje sea muy sencillo. Este sería el primer manual con el que habría que empezar. Que veis que este dibujo que tiene aquí es el que coincide con esta caja, con lo cual aquí sería donde tendríamos que empezar. Y estos son los plazos previos donde se explica un poco el funcionamiento de cómo es toda la documentación y las herramientas que se van a utilizar y todo lo que se va a hacer. Este librito es muy cómodo porque una vez que llegas al final, pues luego vuelves a comenzar por aquí. O si lo prefieres, lo puedes tener todo así estirado. Puede estar así estirado. Pero es muy cómodo porque empiezas a leer por una parte, llegas al final y luego continúas viendo todo esto. Pues se empezaría por este. Este es el del montaje de los pasos previos. Luego el montaje del eje X, lo mismo. Está detallado. Todos los pasos uno a uno, como hay que ir haciendo para montar nuestro eje X. Y lo mismo, este dibujo que viene aquí es el mismo que viene en la caja, que ahora después las vamos a ir abriendo todas para verlo. Después pasaríamos al 3, lo mismo. Montaje del eje Z, igual. Es el mismo formato. Llegamos al final, le damos la vuelta y es reversible. Lo iríamos viendo por el otro lado. Eje Z, el dibujo del eje Z coincide con este de aquí. El eje Y es un poquito más complicado. El plano de montaje es más grande porque tiene más piezas. Y esto en vez de ser un librito, pues esto es un desplegable grande. Es como un mapa en el que tú lo abres y puedes ver todos los pasos. Ahí ya está. Empiezas el 1, el 2, el 3, lo vas poniendo todo en el plano. Yo normalmente lo suelo montar en el suelo. Me lo pongo todo en el suelo y ahí empiezo a montarlo. El montaje del extrusor, mismo formato de librito reversible. Y por último, la electrónica. Pues vamos a ir viendo el contenido de todas las cajas, una por una. Empezamos primero viendo la caja previa. Nos vamos a los manuales. Veis aquí pone un 1 y aquí nos pone un dibujo. Pues buscamos la caja que tiene este dibujo, que es de los pasos previos. Que es esta de aquí. Y aquí lo interesante es que en esta caja tenemos todos los pasos, toda seleccionada. Las piezas a las que les tenemos que aplicar algo antes de empezar a montar. Que en este caso es empotrar las tuercas. Y esto es muy cómodo porque así no tenemos que buscar... No hay una caja donde estén todas las piezas juntas y tengamos que ir buscando a las que aplicarle los pasos previos, sino que ya sabemos que están aquí. Y lo mismo con las tuercas y los elementos que tenemos que usar. El rodamiento ya está aquí apartado para que no tengamos que buscarlo. Esto facilita enormemente el montaje de la prusa. O sea, normalmente tú te compras todas las vitaminas juntas y todo junto y luego tienes que ir buscando y seleccionando. Aquí ya está separado. Y como la efestos que tengo yo es amarilla, pues veis las piezas son amarillas. Y todas las piezas están impresas en el array de Wittbox que tenemos ahí en BQ. Tenemos un array de 20x20 Wittbox que está a las 24 horas del día imprimiendo todas las piezas. Bien, esta la portamos por aquí. A continuación nos vamos, nos iríamos al manual número 2 que es el montaje del eje X. Buscamos aquí el dibujito del eje X y vemos que está aquí. Esta sería la caja que tiene todo lo necesario para montar el eje X. Pues vamos a verlo. Y vemos que es lo mismo que ya las varillas lisas de los ejes tiene solo dos. Y es que ya están seleccionadas las dos que se van a usar para el eje X. De esta manera ocurre lo mismo. No tienes que estar midiendo cuáles son las del X y cuáles son las del Y o te confundes. Sino que ya sabes que las del X son las que están metidas aquí. Y lo mismo con el resto de piezas. Todas las piezas necesarias están aquí. Salvo algunas adicionales que tendremos que montar luego más adelante. Pero aquí están estas piezas. Habrá que coger algunas de los del paso previo. Pero las vitaminas ya están seleccionadas. Están toda la tornillería que vamos a utilizar. Está aquí los rodamientos lineales. Las correas. Las correas GT2 con la polea. Solo una polea porque es solo un eje. Una polea GT2 metálica. Vamos a la siguiente caja. Que sería la del eje Z. Lo mismo. Miramos el dibujito de aquí. Lo buscamos en las cajas. Que es este de aquí. Y lo abrimos. Y aquí igual. Vemos que. Nos trae. Las varillas. Nos trae solo las del eje Z. De manera que no nos vamos a confundir en la longitud. En este caso son varillas lisas de métrica 8. Y varillas roscadas de los ejes. De métrica 5. Esto lo quitamos. Vemos lo que hay aquí dentro. Son las piezas impresas que necesitamos para el eje Z. Y las vitaminas. Toda la tornillería que necesitamos solo para montar el eje Z. Esta tornillería no está mezclada con el resto de tornillos. Y esto lo vuelvo a repetir. Facilita muchísimo el montaje. Y ya por último aquí tenemos el marco de la prusa. Que es un marco de aluminio que está pintado en negro. Vamos a ver el extrusor. Que sería el número 5. Vemos el dibujo. La caja que tiene el dibujo es esta de aquí. Como os he comentado. El extrusor que usamos en la Efestos. Es el mismo que el de la Widbox. El que utilizamos en las impresoras Widbox. Y aquí lo mismo. Vienen las vitaminas. Los tornillos que necesitamos solo para anclar el extrusor. A la prusa. Aquí tenemos el extrusor. Esta es la chapa doblada. Que se va a poner en el eje X. En el carro. Para sujetar el extrusor. Y vamos a abrir el extrusor. Que yo lo mismo. El extrusor de la Widbox lo conozco muy bien. Porque yo estoy dentro en BQ. Estoy en el equipo de la Widbox. Pero no sé. La Efestos todavía no lo he visto. Así que es la primera vez que lo veo. A ver cómo lo han metido. Vamos a abrirlo. Y eso es. El extrusor ya viene montado. Con lo cual nos va a facilitar mucho el montaje de la impresora 3D. Pero no obstante. Vosotros podéis desmontarlo. Y también tenéis el diseño 3D. Porque este extrusor también están publicados todos los planos en 3D. Y de hecho los tutoriales de FreeCAD. Yo os he enseñado el JT. Y cómo hacer el despiece del JT. Para que lo veáis. Fijaos que tiene aquí otra parte impresa. Que esta es la del blogware. Que transmite el aire. Para que se enfríe el plástico que va saliendo. Bien. Pues esto lo guardamos. Y vemos ya la siguiente caja. Que es la de la electrónica. Ponemos por aquí. Esta es la de la electrónica. Que tiene este dibujo. Tiene un PCB. Con lo cual es esto. Y siempre que veamos este dibujo. Quiere decir que está relacionado con la electrónica. Pues vamos a abrir la caja. A ver qué es lo que trae. Aquí tenemos todos los cables. El cable del USB de las RAM. De los end stops. Todos los adaptadores. Trae una fuente de alimentación. Esta es la fuente de alimentación. Para enchufarla directamente. Que esto es mucho más cómodo. Pesa menos. Y es muchísimo más cómodo que utilizar las fuentes del PC. Que usamos en otras. En otras prusas. No os he comentado antes. Que el extrusor. Es de 1.75. El extrusor de la WITBOX. Es de 1.75. De filamento de 1.75. Y en la prusa de efectos. Usamos base fría. Lo mismo que en la WITBOX. Esto nos va a permitir. No tener que. Que utilizar unas fuentes. Que consuman mucho para calentar. La adherencia mejora. La ventaja ahora aquí. En la prusa de efectos. Es que es mucho más fácil de montar. Con base fría. Y luego. Si vosotros queréis trabajar con ABS. Pues fácilmente. Le podéis meter. Una. Una base caliente. Bueno. Pues seguimos. La fuente de alimentación. Es. Es más pequeña. Con lo cual. Va a ser muy cómodo. Este es el cable. De la fuente. Lo ponemos por aquí. Ventilador. Aquí nos viene. Todo. La tornillería. Y todo lo que necesitamos. Para. Para la electrónica. Las cadenetas. Estas son cadenetas de Igus. Que las utilizamos. Para que los cables vayan por dentro. Y quede todo. Con un aspecto. Pues más estético. Y más limpio. Y que no se enreden los cables. Aquí tenemos dos cajas más. Esta por el peso. Serán los motores. Y aquí me indica. Bueno. Vamos a abrirla primero. Efectivamente. Estos son. Son los cuatro motores. Dos para el eje Z. Uno para el X. Y otro para el Y. Y esto me lo indica aquí. En qué paso. Y para qué lo vamos a utilizar. Para el X. Para el Y. Y para el Z. Los motores. Tenemos luego. Esta. Esta cajita pequeña. Que tiene las piezas. Que necesitamos. Para. Para montar la electrónica. Sobre el chasis de la prusa. Aquí las dejamos. Y esta caja de aquí. Que tendrá la electrónica. Aquí está. Eso es. Aquí tenemos la electrónica. Que esta es una RAM. Una RAM 1.4. Que como ya os he comentado. Está probada. Y tiene ya el firmware descargado. Y los Pololu. Los drivers. Ya están ajustados a la corriente. Que se va a usar en la prusa. Efectos E3. Así nos evitamos. Más pasos. Los finales de carrera. Y el LCD. Que viene. Con la Efectos. Estas son las tres últimas cajas. Que nos quedan por ver. Esta. Es una caja de herramientas. Que es. No tiene nada. Está vacía. Para que. Para que ahí podáis ir metiendo vosotros. Todos los montajes intermedios. O las piezas. O las piezas que. Que os vayan sobrando. Las dejáis aquí. Durante el montaje. Es muy cómodo. Viene una mini caja. De herramientas. Que si bien las herramientas. Las necesita. Y las tenéis que poner vosotros. Para. Construir la Efectos. Pues bueno. Aquí ya. Os hemos impreso. Una llave. Que tiene para tuercas. De métrica 8. Y de métrica 10. Este es el. El destornillador. Para cambiar la corriente. De los pololus. Un par de llaves Allen. Las. Estos son. Dos agujas. De acupuntura. Que se utilizan. Para. Para limpiar. El JTN. El nozzle. Que el nozzle. Es de 0.4. Y entonces. Esto. Esto también de 0.4. Con lo cual. Lo podéis meter. Y así limpiáis. La punta. Por si se queda alguna impureza. Y luego. Estas son las piezas impresas. Para poner. El rollo de plástico. Encima de la Efectos. Estos. Y por último. Tenemos. Algunas. Algunas piezas de más. De métrica. De tuercas. De. De bridas. Y de tornillos. Por si se os pierde alguna. Durante el montaje. Bueno. Pues que tengáis aquí. Una de backup. Con esto. Finalizamos el unboxing. De la prusa de efectos. Espero que os haya gustado. Y sobre todo. Que. Que veáis. Cuáles son los objetivos. De BQ. Que. No son más. Que acercar. El conocimiento. Libre. Que hay. Las comunidades. Que se generan. Las comunidades. De tipo RepRap. De tipo Clone Wars. Aquí en España. Todo ese conocimiento. Lo estamos utilizando. Y lo estamos empaquetando. Igual que hace las distribuciones de Linux. Pero nosotros lo hacemos. Con comunidades diferentes. Y aplicado al hardware. Ese conocimiento. Queremos acercarlo. A los usuarios. Que no son Maker. Usuarios menos expertos. De manera que se puedan montar. Su impresora 3D. Pero. Lo importante. No es que se monten. Esa impresora 3D. Sino que sepan. Que. Ese conocimiento. Lo tienen disponible. Y que van a conocer. Hasta la última tripa. De la impresora. Y que si quieren. La pueden mejorar. Y la pueden cambiar. Ese es el espíritu. Y eso es lo que queremos hacer. En BQ. Con estos kits. De Tweet Yourself. Esto es todo. Desde ObiJuan Academy. Que la Prusa. Os acompañe.